Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Zenifron, y hoy vamos a reaccionar a 7 artistas y creadores de contenidos acusados de plagio por parte de nuestro terrorífico y perturbador servidor, el señor Dronrock Sam. Sin más que decir, comencemos. Adoro esta intro, está muy buena. ...vergonzoso de lo que pueden acusar a una persona creativa, porque pone en duda lo más sagrado que es que tiene, sin talento, y sin talento, ¿qué le queda a un ídolo? ...nada. ...desde artistas hasta escritores, pasando por creadores de contenidos, el plagio que sigue siendo la peor pérdida que pueden dilgárseles. ...ser acusado de plagio, ser acusado de que la magia por la que el mundo te atreve a un ídolo que quiere, no es tuya, sino que la robaste. ...hoy conoceremos los siete ejemplos modernos más recalcitrantes, humillantes y polémicos. ...está en...ah, mil ocho. ...en la materia. ...ah, la pantalla, cierto, mi pantalla se ve muy bien para un top de infarto, porque estos son siete artistas y creadores de contenido acusados de plagio. ...ah, veamos qué sale. ...número siete. ...veamos qué fumada es. ...bueno, es verdad. ...maravillándose e inspirándose de artistas a quienes admiran, por lo cual es normal ver estilos parecidos. Esto, lejos de constituir robo, es como un tributo al maestro quien con su estilo creó escuela. Y también porque el señor Toyotaro, en este caso, tiene que dibujar similar al maestro Akira Toriyama, pues fue elegido como su... ...listo, corrigiendo el error, bueno. ...el, es quien dibuja las nuevas entregas del manga de Dragon Ball. ...ah, bueno, es verdad. ...pero, cuando Toyotaro hizo un post en Instagram para publicitar el lanzamiento de una nueva entrega... ...¿qué pasó? ¿qué hizo? ...donde comenzaron los problemas. ...no es una nueva entrega. ...Otro artista japonés, un colega aunque sin dudas no coleguita de Toyotaro conocido como Hare, lanzó una picante acusación en Twitter. No hay peor enemigo para un artista que otro artista. Traducido en japonés, dice así. Si se te hace conocida la composición de ese cuadro de Toyotaro, aquí está. Te explico. El problema de Hare y otros artistas no es tanto que Goku esté dibujado con igual pose que Capitán América, sino que están acusando a Toyotaro de haber calcado. Cosa muy, muy mal vista en el cómic y obviamente en el manga. De hecho, calcar es algo criticadísimo en el mundo del arte. ¿Te acuerdas que te dije que no hay peor enemigo para un artista que otro artista? Bueno, siempre será así. Otro artista más se sumó a la funa de Toyotaro. Si te preguntas qué dice ahí, se traduce sarcásticamente como... ¡Ups! Por supuesto, hubo gente que intentó defender a Toyotaro. Pero conforme pasaban las horas, la cosa empeoraba. Un experto en animación conocido como Ahai confirmó sin pelos en la lengua que Toyotaro calcó partes del dibujo de Capitán América. Toyotaro no perdió su trabajo, pero sin dudas el asunto fue muy, muy engorroso y nos demuestra una máxima del plagio. Alguien se va a dar cuenta tarde o temprano. Bueno, es verdad. Número 6. Tú te quedarás con la última palabra, pero en mi opinión, el chico de este escaño merece la contemplación de que se tenga en cuenta la diferencia entre copiar y plagiar. Plagiar es robar el contenido y las ideas de otra persona atribuyéndolas como propias. Este joven, por su lado, tiene la fama de copiar un chiste para subirlo a TikTok, como lo hacen exactamente cientos de miles de otros usuarios en esa plataforma. Por lo tanto, es realmente algo tan reprochable. Queda a tu criterio. Nácter tiene el privilegio de ser considerado como el TikToker más famoso de España. Con más de 11 millones de followers en esa red, sus videos acumulan millones de reproducciones. No, 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 aguántate un segundo, ya va. Va a ser rápido. No, 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 no. Nácter acabó cuando nada menos que un compatriota de Nácter, un actor llamado David Pareja, Ya volví, ya volví. Disculpen, disculpen, el gato se montó en la cama. No soy de meter mierda en redes. Pero es que cada vez más gente a la que pico compartir. Difícil, difícil no meter mierda en las redes, señor. Es un creador de contenido y me pone de los nervios ya porque todo lo que sube es plagio 100%. A continuación, el señor Pareja matizó su duro opinión con una serie de comparaciones. Veamos unas cuantas. ¡Gracias, mamá! Además, tampoco es mucho. Trae. Mamá, no puedo más. ¿En serio me vas a dejar un trozo? Es que no puedo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que está pasando hambre? Pero es que voy a explotar. ¿Cómo se nota que tú no has pasado hambre? ¿Cómo se nota? Pues no te preocupes, que esto lo voy a guardar yo en un Tupperware ahora y vas a tenerlo para cenar, para desayunar mañana y para comer también. Una vez más. ¿Hasta qué punto en TikTok esto deja de ser un usuario más montándose al tren del mame y comienza a ser plagio propiamente dicho? La respuesta queda en boca tanto de los fans de Nácter como de sus críticos. Cosas de la vida, señor. Seis. Cosas de la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sino porque BuzzFeed por sí misma ha cosechado múltiples acusaciones de plagio. Adam Ellis es un caricaturista a quien se le adjudica haber creado el ARC Dear David. Cuatro mil artículos, la puta madre. Ellis es, tristemente, considerado por miles de personas como un cretino profesional. No por el roce que tuvo este servidor con el Enrique. Adam es un progresista, cérrimo y fanatizado que usa el ya conocidísimo truquito de difamar de homófobos a todo aquel que le haga una crítica a él, quien es abiertamente homosexual. Adam tiene fama de utilizar al colectivo LGBT como escudo para resguardarse de críticas. Pero lo malo y lo bueno de Twitter es que nadie está exento de ellas. La numerosa lista de personas que hemos tenido roces con Adam Ellis. Encontramos nuestro descargo de la mano de un talentoso caricaturista que se hace llamar Prolific Pen Comics. Él fue el primero en confrontar abiertamente a Adam. No por su mala actitud, sino por un tema mucho más interesante. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Plagio? 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 El pen comic de Ellis, a la derecha, publicado mucho antes, el de Prolific Pen Comics. Esto dejó frío a todo el mundo. No solo porque las viñetas eran similares, sino porque el chiste es virtualmente idéntico. ¿Qué haría Adam ahora? ¿Alguna vez has escuchado un dicho que reza? Es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, serio, ¿no? Serio cuando Adam quiso arreglar la situación sacándose del traste una muy mala solución. Escribió una réplica a su acusador y colega artista diciéndole. Ese cómic es un remake animado de un... Que bajo, que bajo. Era la coartada perfecta. Pronto la reputación de Ellis se vio restaurada y muchas personas comenzaron a criticar a Pro Pen. No, 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 no. Hasta que apareció un caballero de armadura dorada en la forma de un youtuber. Quinton Reviews. Quinton acudió al blog de Adam Eder para examinar a detrás del viejo cómic del año 2012 que Adam mostró en su fotocaptura y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡No lo encontró! ¡No lo encontró! Descubrió que no existía. Quinton se dio cuenta de algo más y... No tardó en hacérselo saber a Adam en un tuit devastador. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué raro que ese cómic al que tú haces referencia no existe en ninguno de los archivos de tu blog! Y además, parece ser que tu cómic viejo tiene un estilo de dibujo bastante refinado y actual si lo comparamos a cómo dibujabas en 2012. ¡Uh! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe, señores! ¡Lo enterraron con palito! ¡No! ¡No! Resulta que Adam ELIS estaba mintiendo. El cómic que probaba que él no plagió a Propen no existía y no sólo eso... ¡Uh! ¡Uuus! Lo falsificó dibujándolo en el momento y metiéndolo a Photoshop para editarlo haciendo que pareciera una fotocaptura vieja de su blog. ¡Mmm! Cosas. Winton Reviews hizo entonces el tweet del hacker recabitando Adam Ellis robó un cómic falseó una versión anterior para evadir la responsabilidad sus fans acosaron a la persona a la cual él mismo en efecto robó la evidencia demuestra que este viejo cómic jamás existió ay no la cagó la cagó te voy a decir algo siempre que meten la pata en internet siempre siempre será tarde para remediar el problema lo que puedes hacer es básicamente evitar tener más problemas pero para remediarlo siempre bueno continuemos las letras sino también un fraude para colmo este no es el primer rodeo en el que Adam Ellis es acusado de plagiador o más bien de artista mediocre páginas importantes de internet como conoce tu meme han hablado de Adam Ellis y sus pequeños problemas con la originalidad en cuanto a todos los que hemos tenido el infortunio de conocer a este ah si esto sería una porquería de saber que por mes gana mucho dinero con sus cómics y si planeó una vez de que más no nos habremos dado cuenta ufff 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 conformamos con la satisfacción de que él fue humillado cuando el director de cine Jordan Peele le respondió en Twitter un poco verde y fastidiado por los lamebotas que es Ellis que pasó que pasó quiero el chisme quiero el chisme número 4 bueno no hay chisme no hay chisme señores que es el mejor conocido por sus personas míticas en el escenario el vestido el vestido los costumos espectaculares la postura super heroica y todos están aquí esta noche el fenómeno que aquí es un plagio de otra banda toys pinball y lo pronto es Kiss World un parque de viajes un parque de viajes todo le da a una increíble organización con millones de dólares y millones de fans y aquí están el caso que se quede en el cuarto puesto le dio la vuelta al mundo y en una época en la que internet no era tan grande como hoy ¿qué pasó? el caso es muy bizarro porque involucra a Nick Simons hijo de uno de los y las tetas de rock más legendarios de todos los tiempos uff ¿cómo es? Jim Simons sí el de Kiss yo recuerdo este programa en 2010 y con poco más de 20 años Nick publicó su propio cómic recuerdo este programa si su treta fuese hecha en los años 90 cuando el internet estaba aún en pañales quizá se hubiera salido con la suya o quizá no quizá solo su caída se hubiera demorado un poco más porque el robo fue tal y a semejante nivel que básicamente lo único que le quedaba al hijo del rockero era decir cómeme tierra mmm ay no merga Bleach es un exitoso manga publicado en 2001 por el talentoso artista Noriaki Kubo y cuando él supo que el hijo de Jim Simons ni más ni menos plagió su trabajo su reacción se dice fue de absoluta perplejidad no por el robo el cual Kubo no se tomó a mal sino porque él mismo escucha a Kiss la canción no podía ser más bizarra en el sentido anglosajón de la no esperen fue aceptado ya por la Real Academia en el sentido por el cual yo la empleo también como decía lo cierto es que el riesgo de Simons fue grave era indefendible semejante cosa asesinó por completo a Incarnate y lo obligó a confrontar su error en 2010 publicó unas disculpas como la mayoría de los artistas me inspiré en una obra que admiro hay ciertas similitudes entre mi trabajo y el de otros esto simplemente significa un homenaje a esos artistas que respeto quiero disculparme con artistas y fans del manga pues siento que fui demasiado lejos bueno no sé no sé qué tan sincera será en culpa pero pero vale pues ya la compro se queda se queda en el tercer lugar pero quizás sea el caso más infuriante en todo el top Saturday Night Live es quizá el show de comedia más importante y de larga data en Estados Unidos ahí empezaron muchos principiantes que luego se convirtieron en megaestrellas Saturday Night Live o por sus siglas SNL ha tenido como invitado a un cuerpo de actores cantantes y hasta políticos quienes encima han hecho fila para aparecer en este show ningún otro programa en el mundo puede decir lo mismo esas siglas este escenario podrán ser sinónimo de grandes momentos televisivos SNL es además sinónimo de muchos millones de dólares por eso dime qué sientes cuando ellos ni más ni menos plagiaron el contenido de un youtuber que golpe tan bajo señores que golpe bajo Joel Haber es un sujeto con más de un millón de suscriptores que se dedica a la comedia y un día cientos de sus fans se arremolinaron en torno a su canal y redes sociales para darle una noticia perturbadora SNL le plagió uno de sus videos más precisamente un corto de poco más de dos minutos en el que Joel usa una interesante técnica de animación el video trata sobre una familia de osos azules cuya vida se centra en torno a su papel higiénico un día el hijo le dice al padre que no desea dedicarse al papel higiénico sino que quiere ir a la gran ciudad a seguir su sueño y la gran ciudad semanas después de haber publicado esto lo siguiente apareció en SNL un oso polar y un oso racista no se dejó nada por fuera familia de osos azules hijo que quiere dedicarse a la danza padre obsesionado con el papel higiénico por último pero no menos importante el mismo chiste a pesar de que la evidencia es bastante grande si si mucha calma y humildad SNL por su lado publicó un comunicado diciendo que simplemente las coincidencias ocurren a ti te parece que todo esto fue una coincidencia número dos la persona que vicepresidencia del top gaturro tenía que ser el gaturro pero no come turrones odiado por otros christian saunek mejor conocido como nick es el creador del célebre gaturro y un autor que desde hace mucho ha sido acusado el propio joaquín salvador lavado conocido eternamente como quino no joda sacado con razón va tan leto el procedador está jodido en persona no tenés no tenés vergüenza pibes este episodio tan tenso que se dice ocurrió en la década de los 90 se había dado antes de que algo como esto ocurriera en 2006 así que imagínate por favor tómate tu tiempo uno fue creado por quino en el año 1972 el otro por nick en 2006 verga 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 verga